Este es el sonido que te dice que bandera cuadro está presente, vamos con más de lo que fue la gran final del 4x4 nacional, categoría 6 cilindros, ahora vamos a ver al campeón por cortesía de PESA 295921, alquiler de equipo y maquinaria pesada, altos de Tocumacalle, los pilones, también Sainz Service, impresiones digitales 2240437, letrero, tolda, lo que usted necesite ahora que inicie el campeonato nacional. Vámonos con el lance de Chayito, que bueno, en la publicidad habíamos dicho que Chayito iba a ir frente a Jorge Núñez, cosa que no fue así, vámonos con el inicio del lance, en el carril derecho, Nazario Tello, en cambio en el carril izquierdo, Salín Salomón. Quedamos impresionados porque este deber ha sido un pique espectacular entre Chayito y Jorge Núñez, ya que Chayito ocupaba el primer lugar, estaba ya para ser el campeón de la categoría 6 cilindros, todavía no lo era, cambió que Jorge Núñez venía peleando en ese segundo lugar. Vamos a meternos en la competencia, Chayito está en el parcial, saliendo del parcial 1 con 33 segundos, en cambio que Salín Salomón enfrentando problemas, ya lo veíamos a donde venía. Muy bien, en el área de la grada, Chayito va a obtener un buen tiempo hasta el momento. Aquí está la bestia roja, en lo que es el parcial 2, está saliendo del parcial 2 en estos momentos. Muy bien, en ese suampo, cómo va sorteando, cómo va buscando tracción en lo profundo de ese suampo. Ya está en el parcial número 3, Chayito, movemos a Salín Salomón. Muy bien, muy bien para este auto, ya usted sabe, alquiler de equipo, materiales de construcción también tenemos en PESA, alquiler de maquinaria y equipo pesado de muy buena tecnología. Aquí viene Chayito en su primer hit en horas de la noche, 1 minuto 35, 1 minuto 35, 7, 9, 5, por cortesía de PESA. Aquí veíamos a Salín Salomón, que no sabe por dónde coger, vamos a dejarlo hasta donde termina, no sabe por dónde coger, se iba a salir de la pista. El patrón, Salín Salomón, de Santiago de Braguas. En el lento, Salín Salomón, vamos a poner hasta donde termine para poder que la gente lo vea en televisión. Y decíamos que se viene el campeonato 2017, esta categoría 6 cilindros está llamada a ser una de las más difíciles. Volanteo de publicidad con lindas a zapatas, panamamercadea.com, ahí tiene las cuatro fotos de la chica. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, salió usted el número de teléfono, se comunica con Temito, Kles, Varela, él lo va a atender hasta el momento. Salín Salomón lleva un tiempo de 3.39 y está entrando al último Swampo. Salín Salomón, buen tiempo, buen tiempo, buen tiempo. Pasando serios problemas, Salín Salomón en este desafío, en horas de la noche. Su tiempo por cortesía de Air Shop, Panamá. Vámonos con el segundo hit de este lance. Mili Caraballo. Un saludo a la gente de C9, el club de Veragua, que viene con buenos carros para este campeonato 2017. Ahí está la gente de Petsa también, la esposa de nuestro amigo Chayito. Está Salín Salomón, The Off-Road, Santiago y también Chayito, que ya prácticamente es el campeón 2016 de la categoría 6 cilindro. Casario Tello saldrá en el carril izquierdo, en cambio que Salín Salomón hoy lo hará en el carril derecho. Aquí está la partida para los dos, salta fuerte adelante la bestia roja. Que viene con corazón nuevo, ya sabemos, vienen preparando muy bien los pilotos que participaron en el campeonato 2016. Problemas para Salín Salomón ahí en ese primer suapo. Este fue el último recorrido de ese motor en pistas 4x4. Está en un tiempo de 32 segundos saliendo del parcial 1. ¡Guau! ¡Excelente cómo saltó los tres escalones de la grada! Cayó prácticamente a unos 20 metros de distancia de la fortaleza con que entró en esta parte de la carrera. ¡Toma, te toma! ¡Sale los telungares! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Tiene usted ese parcial 58, 59, un minuto. Prácticamente va a ser ahí al parcial número 2. Repuesto para todas las marcas, Santiago de Veraguas. Ahí está el Club C9. Saludos 998-7215. Autorrepuesto 2010. Dándole hasta lo último a este motor que va a terminar, va a terminar un campeonato muy bueno para Nazario Tello, para Chayito. Campeonato excelente. Campeonato que lo fue llevando poco a poco. Y qué bueno que lo fue a Costa Rica en la última carrera, protegiendo su campeonato. Aquí está. Y es el nuevo campeón de la categoría 6 cilindros. Unos 39. Unos 39, 124. Vámonos con el campeón y su recorrido en la pista off-road del circuito internacional de Panamá, con su bandera cuadro. Esa bandera que indica que será la escritura de la historia del 4x4 nacional. Estará escrito que el primer campeón de la categoría 6 cilindros lo fue Nazario Chayito Tello, con su bestia roja. Él regresa en el 2017, pero contra viento y marea, contra todas las cosas buenas, negativas, Chayito es el campeón de la categoría 2016. Aquí lo tenemos. Congratulaciones, Chayito Tello. Vamos a ver qué tiempo hizo Chayito en la última válida. 3 minutos, 14, 9, 19. En cambio, que salió Salomón, que completó prácticamente todo el tiempo, los 10 minutos en pista. No tuvo registro en el segundo hit, por tanto, no hay tiempo para él. Vamos a regresar con más de la gran final del 4x4 nacional en la pista off-road del circuito internacional.